Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal, y en esta ocasión tenemos Antes de enfrentarte al, y hoy toca, el Vasarios Este bicho te hará un zoom life en toda la cara si no tienes cuidado Como siempre, empecemos con sus debilidades y resistencias Debilidad al agua y al dragón, resistencia a todo lo demás Y super importante, estar equipado con Resis a fuego, por su rayo de la muerte mortal, ya eso lo sabéis O bien, Resis a veneno, con el set de Jipzeros Ahora, las partes que se pueden partir son La cola, que se hace más pequeña El pecho, que lo hace más vulnerable a los ataques ¿Qué armas podemos usar? Como ya sabéis, tenemos las armas de corte, impacto y a distancia De las cuales, usaremos las de impacto, o más bien dicho, martillo y cuernos de batalla Ambas armas atraviesan la coraza del Vasarios, pero no podríamos centrarnos en su cola El martillo debe estar cargado completamente para hacer daño Y el cuerno de batalla debe spamearse el ataque de triángulo círculo Como todos los monstruos, este caerá estuneado si le golpeamos continuamente en la cabeza ¿Qué objetos podemos usar? Ante todo, si es tu primera vez, antídoto, ya que suele usar veneno con frecuencia Y eso en el caso de que no te lleves al set de Jipzeros Este se puede capturar con una trampa de escollo Así que combinado con bombas tranquilizantes, te llevas un Vasario a casa ¡Aprovecha! ¡Es gratis! Y, sobre todo, megapociones Ya que si te despistas, este estará bastante daño ¡Curiosidades! El Vasarios habita en zonas similares a su forma adulta Como volcanes y pantanos Donde pasa el tiempo enterrado camuflado como una roca Es un monstruo bastante tímido Sin embargo, puede volverse muy agresivo si se siente amenazado Debido a su peso, no es demasiado rápido Pero puede cargar con gran fuerza contra amenazas Y al igual que el Gravius, también es capaz de expulsar un gasomífero o de fuego Puede incluso lanzar un pequeño rayo de magma o bolas de fuego Cuando descansa o cambia de área, se entierra Dejando solo el lomo visible, dando la apariencia de una gran roca gris Pero es fácilmente distinguible, ya que el color es más claro que otras rocas Sus alas son pequeñas y debido a su peso, solo puede volar durante unos segundos ¡Gracias! ¡Gracias!